Hoy es una fecha muy importante y tiene que ver también con concientización. Lo hablábamos hace unos días también respecto de la donación de órganos, pero hoy es el Día Internacional de las Personas que recibieron justamente un trasplante de órganos. Y vamos a conocer la historia, en este caso, de Zulma Corradi. Ella recibió un trasplante hace ya 20 años, así que vaya si ella no puede charlar con nosotros respecto de su experiencia y de la necesidad de seguir concretamente hablando de estos temas tan importantes para toda la comunidad. La calidad de vida que ganó, esa nos va a contar absolutamente todo. Vamos a tomar contacto, ¿eh? Un videollamada con Zulma Corradi. ¿Cómo estás, Zulma? Buen día para vos. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por comunicarse por mí. Buen día. Cuando ves estas cifras, ¿no? El paso del tiempo, que fueron 20 años o que son 20 años ya, de aquel trasplante, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Ay, mira, te digo tantas cosas. Son sentimientos que realmente se lo deseo a todo el mundo que esté en diálisis, a todo lo que está esperando un trasplante. Que tenga paciencia, que va a llegar y te cambia la calidad de vida totalmente. Te agradezco, estoy muy, muy agradecida yo con la donación de órganos. Y más que nada la gente que tiene que perder un familiar, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios puede dar vida a muchas personas. Que es lo que me pasó a mí. Gracias a ese ángel, yo estoy viva y sigo, y sigo. Y no bajo los brazos por ella, no bajo los brazos por ella, por mi donante. ¿Cuál era tu diagnóstico? ¿Y cómo era un día a día antes de que ese ángel donante o esa donación llegara a tu vida? Bueno, en realidad yo tuve una atrofia, se atrofió el riñón, uno de los riñones. Me lo sacaron, pero ya había enfermado al otro, al que me quedó. Entonces, tuvo 10 años sufriendo, pobrecito, pero anduvo. Después entré al diálisis, donde bueno, fue una salvación porque al no recibir el trasplante, tenemos la opción de la diálisis. Primero hemodiálisis y luego la peritoneal, que es la que un catéter en la panza se pone. Sí, la verdad que las dos riñones fueron reconfortantes porque por lo menos seguían viviendo hasta llegar al trasplante. Me costó mucho, fue muy difícil, yo no dejaba de trabajar, que fue lo que me sacó adelante. Mis compañeros de trabajo, mis médicos, mi familia, mi hijo, todos me sacaron adelante para que yo aguantara y siguiera. Bueno, es lo que me costó muchísimo. Fue muy difícil hasta que bueno, recibí el órgano y mi vida cambió totalmente. A ver, ¿en qué cambió? ¿Qué características, claro, tomó tu vida? ¿Qué actividades incorporaste una vez que finalmente llegó ese trasplante? De todo. Todas las actividades deportivas que me gustaban hacer, las empecé a hacer después del trasplante. Mirá vos. Y bueno, he competido en olimpíadas, mundiales, así que estoy feliz, feliz. Y la maratón también desaflo de vida que hice el otro día. Estoy haciendo muchas actividades. Empecé con tenis y seguí con ping-pong, new con zumba, pilates, yoga, aquashin. Todo lo que se te ocurra lo estoy haciendo. Estoy haciendo porque me hace muy bien y eso no lo podía hacer antes. Claro, hay competencias que se organizan a nivel internacional justamente en las que participan personas que han pasado por algún trasplante. Exactamente. Y estas actividades que son de algún modo esto de aferrarse a la vida más que nunca, más cuando llega ese regalo de la segunda oportunidad, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Uno de los consejos que doy es cuidarse. Cuidar mucho el riñoncito que te dieron porque hay que valorarlo. Yo tuve un pequeño rechazo hace unos días, un mes más o menos. Y me cuidé más todavía de lo que me estaba cuidando y lo saqué adelante de nuevo. Me costó, sufrí mucho, me dolió. Tengo que volver a día y sí, pero sigo, sigo. Claro, fue de alguna manera revivir todo aquello, ¿no? Y no querer volver a eso porque empezaste una nueva vida hace 20 años y, bueno, todo indica por lo que estás haciendo, por cómo te cuidás, que va a ser así para siempre, ¿no? Y así. Sí, claro. Siempre con esa expectativa. Bueno, sabemos, recibir un órgano requiere no solo de un cuidado propio, sino que se dependen de un montón de otras cuestiones y, sí, es posible en muchos casos que se requiera un nuevo trasplante, ¿no? Sí, 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 sí. Muchas veces. Y eso lo tenés todo el tiempo seguramente presente con vos. Pero no quiero que llegue. Claro. Sí, pero sé que es así porque tengo amigos que han tenido rechazo, vuelven a diálisis, lo vuelven a trasplantar, dos o tres trasplantan de nido, pero yo no quiero pensarlo, pero yo sé que es así. Demasiado 20 años un donante cadavérico. Claro. ¿Qué pensás que cambió en la comunidad a lo largo de estos últimos 20 años? Cuando uno habla de donación de órganos en general, cuando uno necesariamente tiene que hablar también de donación pediátrica, por ejemplo, pensás que hemos dado como sociedad pasos adelante, pensás que todavía es necesario seguir avanzando. Por ahí hay ciertos conceptos que, más allá de toda la información que circula y demás, todavía están como bastante muy pegados a la sociedad y a la comunidad todavía. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que ha ocurrido con la donación de órganos en los últimos años? Mirá, yo creo que más solidario que Entre Ríos no vamos a encontrar. Creo que más donaciones hay en Entre Ríos. Siempre pasó y cada vez mejor, cada vez más. Estuve con mi médico ayer, con el Dr. Colli, y me decía que es tan impresionante la cantidad de trasplantes que ha habido estos días. Y eso a mí me da una alegría. Y cuando iba a control, no éramos muchos trasplantados. Ayer voy y había una cantidad de gente trasplantada. Y eso a mí me hace tan bien ver que la gente sigue, sigue con las donaciones. Y la mayoría cadavérico, que es lo principal, ¿no? Sí. En ese sentido, Zulma, ¿qué opinás del rol que tuvo, que tiene la ley Justina, que nos convierte a todos en donantes? En caso de, bueno, salvo que manifestemos lo contrario, ¿no? Pero somos donantes de órganos. ¿Esto cambió en algo? Yo creo que sí. Sí, fue un paso muy importante que se dio ante la justicia, ¿no? Para que tomen más conciencia, diríamos. Más que nada por lo que le pasó a Justina, por lo que pasa, ¿no? Cuando necesitamos ese trasplante. No hablemos solamente de reunión. Hay otras personas que no tienen diálisis. Yo creo que sí, que cambió mucho la mentalidad de la gente después de eso, porque fue muy, muy importante. Creo que llegó, llegó a los corazones. Sí. Seguro, seguramente. Y yo, por último, por lo menos de mi parte, imagino que en algún momento se te cruzó por la cabeza si ese órgano no llegaba, ¿no? Me imagino que deben ser un montón de sensaciones y de emociones que van atravesando tu ser. Porque realmente estabas hablando de la vida, de la muerte y de cómo mejorar la calidad de vida en ese momento. A 20 años, la Zulma de hoy, ¿qué le diría a esa Zulma de 20 años atrás? Que siga luchando, como lo hizo siempre. Que siga, que siga, que no baje los brazos. Yo lloraba en diario, si no quería ir. Me sentía muy mal. Yo sé que era una salvación en ese momento, pero no es muy agradable estar en ese lugar. La gente es muy buena, los médicos, los técnicos, todo. Te hacen sentir bien, te hacen reír. La verdad que la pasás bien, pero el hecho de estar encerrado en un sanatorio tantas horas, tantos días, es complicado. Yo le diría a esa Zulma que siga teniendo paciencia y que siga luchando como lo ha hecho siempre. Y ese es el mensaje para otras tantas personas, ¿no? Tantas Zulmas que están atravesando por esta situación y que sigan para adelante hasta que, bueno, va a llegar ese ángel donante para cambiar su vida y dar esa segunda oportunidad. Zulma, te queremos agradecer muchísimo. Otra cosita que quería comentarte. Yo he estado en reuniones y a mí me pasaba lo mismo. Me hacía problemas por tonterías, por cosas que te hacían un mundo por cualquier problema que tengas. Y siempre le digo a mis amigas, piensen en lo que les pasa o que les pasa a las personas que necesitan un órgano. Yo, por ejemplo, cuando tuve que, ahora que me surgió un casi rechazo, tener que volver a diálisis, ustedes se hacen problemas por dinero, por tonterías, por peleas con su marido, con su mujer, con sus hijos. Se hacen tantos problemas por eso. No se dan cuenta que la vida es lo más importante. El vivir, el ser feliz, disfruten, valoren la vida. Siempre se los digo y ese es uno de los consejos que quiero darle a todos y que tengan paciencia que la donación va a llegar. Gracias, Zulma. Un trasplante mágico. Muchas gracias. Un abrazo a usted. Gracias a usted por darme esta oportunidad. Una mañana. Te abrazamos. Igualmente. Que sigas muy bien. Gracias. Gracias.